El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó hoy que con su llegada a la Casa Blanca, el país volverá a ganar e imponer su poderío militar gracias a un gran aumento del gasto en defensa. Para ello, el presidente prometió un gran aumento en el gasto en defensa, de modo que nadie se va a meter con Estados Unidos, ya que dijo, creer en la paz a través de la fuerza. Durante la conferencia también señaló que después de un largo tiempo, los conservadores del país vuelven a tener un presidente que defiende sus valores y su bandera. Asimismo, continuó con su discurso nacionalista, donde afirmó que él no representa al mundo sino que a Estados Unidos. Y como ya es costumbre, volvió a atacar a los medios de comunicación, a los que llamó deshonestos, el enemigo del pueblo y divulgadores de noticias falsas. Referente al muro que pretende construir en la frontera con México, aseguró que se construirá antes de lo previsto, y defendió una vez más sus órdenes migratorias contra los hombres malos.